Muy buenas noches, bienvenidos a... Arranca el primer resumen semanal de la noche Glam de Buenos Aires Señoras, señores, comienza Código Esperanto No tengo techo, que para mí no, no existe techo Te trato mal de pina Nunca señor, mamá señor Que lujo, mi amigo Leo me está llevando a los Boticardi Me dice el marica de un policía y me corrieron cinco tipos Se viene lo mejor de el Sex on the Beach Me ocurre de alguna vez López generalmente no aguanta mucho Llegué a dos Soy unipolvo Tenemos figuras internacionales Mi mamá me decía, tienes que ir esperando, es una locura No tengo niña ¿Para qué se disfraza Andrea Félix? ¿Por dónde es la inciencia? No, no me despidieron el divorcio Millonaria Millonaria Quiero tener planta Tengo trabajo, champán para todo el mundo No, vamos Estás así como Para todos lados La gente me dice, ¿concesoso te haces? Y bueno, ahí está ¿Lo del auto lo dice? Sí Señoras y señores, con ustedes, El Palo Ahí está Hola Siempre feliz y agradecido Salí mi la cara No me gusta la ropa para dormir Todo lo que hacélo es con expulsividad Sí, como el amor Eso es Codiópera Llevo a mi esposo y llevas a tu marido Cualquier donación se atenda en el Teatro Atlas Chicas, estamos haciendo una nota con Leo Yo soy el señor de los precitos Mi amigo el pollo, ¿cómo le va? Muy buena Muy buena Y me meto, me meto Y me meto, me meto Y me voy Y me voy Y me voy Y Irlandés soy, boludo Que me hablan Y a nosotros me gustan los machos Te hace justo para tocar la velita Sí, justo, justo para el tema de las velitas Alasco, Esperanto Vamos ¿Cuál es su pose favorita? Perrito El reggaetón está de moda Es un número Va a pilotear una mujer rubia Vamos a ver si le ha salido esto Menos de 18 no Ah, o sea, viene la cosa con Ahora como te vas Las entras para el bar Genial A mí me excita el trabajar arriba de una escena ¿Y te tocabas? No Ah Es una asquerosa Es una cosa que ya critiquen y me den por todos lados Así que nada, una crítica más Pero mientras que yo tenga mi directo mensaje Lo papelón es que lo haga, eh Yo hago siempre lo que quiero Che, ¿y si yo por ejemplo me caigo con zapatillas más grandes? No, perdón, estamos bien ¿Querés agua o agua? Eh, prefiero agua Agua, ahí te traemos No hay agua Tan, tan, tan Tan, tan, tan Tan, tan, tan Tan, tan, tan Estás en pareja con mi hermosa Así que... Ay, sí, sí Me encanta, me encanta Yo creo que sea como mucha mujer, ¿no? No, si yo si no fuera por la tele sería viste Lo que más me gusta a mí Atención, eh Atención Es la comida Código Esperanto Es un programa ideal No cambien de canal Acá Todos Hablamos el mismo idioma ¿Saben cuál es? ¡Código Esperanto! ¡Código Esperanto! ¡Código Esperanto! ¡Código Esperanto! ¡Código Esperanto! ¡Código Esperanto! ¡Código Esperanto!